Buenas tardes, les voy a presentar al licenciado Horacio Mendoza Córdoba. Tiene licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Intercontinental de México, especialidad en marketing en la Asociación Americana de Bancos en Colorado Springs, Estados Unidos, especialidad en publicidad en Grupo Ferrer México, con cursos de diversas especialidades en el MIT, en el Instituto de Tecnología en Massachusetts, Estados Unidos, y de Economía en la Universidad de Stanford, obteniendo distinción. Profesional con sobresaliente experiencia y conocimiento, con destacados resultados en planeación estratégica, mercadotecnia, comercialización y ventas, así como de desarrollo y dirección de equipos de alto rendimiento. Ha desarrollado carteras rentables de negocios con clientes como Nacional Financiera, Grupo Ángeles, Embajada de los Estados Unidos, Estado Mayor Presidencial, Mattel, Hoteles Nico, Disneyland de Los Ángeles, Tech de Monterrey, Ford, Hoteles Marquis, Medicaid, Televisa, TV Azteca, Carrefour, Burger King y McDonald's, entre otros. Ha dictado conferencias de negocios a más de 80 mil empresarios y emprendedores en múltiples foros de negocios en Boston, Nueva York, Miami y los más importantes en México como Campus Party, todas las ediciones de las semanas PYME y Emprendedor, Cámaras Empresariales, Aldea Digital de Telmex, en diversas universidades como en la Universidad Panamericana, Tech de Monterrey, IPN, UVM a nivel nacional, centros de negocios incluyendo el MBA, en dirección de empresas de doble grado con la Universidad Europea de Madrid. Ha dado entrevistas de negocios a diversos medios como en la América Economía, Alto Nivel, El Economista, El Empresario, Radio Asir, Cadena 3, Canal 22, Reforma y Televisa. Ha sido director comercial de 272 sucursales de Banamex en la Ciudad de México, obteniendo sobresalientes resultados en crecimiento y rentabilidad de cartera. También ha sido premiado a nivel nacional como mejor consultor de negocios en el Centro de Desarrollo Empresarial de Nacional Financiera. Ha sido titular de la Dirección de Desarrollo de Proyectos Estratégicos, desarrollando estrategias comerciales exitosas con la vicepresidencia de marketing de Barclays Bank de Londres. Es catedrático de marketing en posgrado y maestría de la EBC y en la Universidad de Cambridge, formando en esta especialidad a altos ejecutivos de empresas como Honda, Dell, Julio, Firestone, Bimbo, Mary Kay, Banamex, Vancomer, Mafre, Walmart y Oxxo Corporativo de Monterrey, entre otros. Recibimos al licenciado Horacio Mendoza con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Genial, sensacional. Es un placer que nos estén acompañando esta tarde. De verdad, es maravilloso. La mejor forma de jamás volver a trabajar en tu vida es enamorarte de lo que haces. Y además te pagan, es sensacional. Entonces, muchas, muchas felicidades porque nos estamos regalando estos momentos esta tarde. Bien, los cinco pilares de tu empresa. Vamos a la primera lámina, por favor. La siguiente. Ok. ¿Qué es un negocio? ¿Es nada más pongo la tienda, tengo un producto y lo vendo? ¿O qué es un negocio? Fíjense, ¿qué posibilidades tiene una persona que jamás ha manejado y dice, ok, ahí está el coche, ahí están las llaves, tomo el coche, tomo las llaves y me voy a Acapulco? ¿Qué posibilidades tiene de llegar a Acapulco? Tal vez el 1% y quién sabe cómo llegue. ¿Están de acuerdo que es importante tomar clases de manejo para eso antes? ¿Qué posibilidades tiene una persona de poner un negocio sin cero conocimiento y que le vaya bien? Nada más que eso no lo concientizamos tanto. La mayoría de los negocios en México no funcionan. 85% de los nuevos negocios desaparecen en los primeros dos años. Yo hoy vengo a hablar de las razones por las que desaparecen, por las que no funcionan. ¿Qué es un negocio? Fíjense, es crear, ofrecer algo de valor que los demás quieran o necesiten, la que sigue por favor, a un precio que estén dispuestos a pagar. Cuarto punto, de modo que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes. Siguiente. De tal manera que reporte beneficios suficientes como para que te convenga seguirte dedicando a esa actividad. ¿Bien? Eso es un negocio. Vamos a la siguiente lámina. La anterior, por favor. Muchas veces la gente me pregunta, oiga, ¿qué necesito para que mi negocio tenga éxito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? Déjenme platicarles que normalmente en los diferentes foros empresariales tú aprendes algún tema, aprendes de ventas, tal vez aprendes de finanzas, tal vez aprendes de planes de negocios, tal vez aprendes de costos, tal vez ya tomé un curso que les gusta de empresas familiares, lo cual es sensacional, pero no es suficiente. Y un plan de negocios no es suficiente. Un plan de negocios no es lo que necesito. Un plan de negocios es una buena herramienta, pero no es suficiente. Cuando tú compras un rompecabezas en la calle, no importa si es de dos mil piezas, si es de cinco mil o es de quinientas, viene una foto en la caja, ¿sí o no? Entonces tú sabes al final a qué se tiene que parecer. Pero del lado donde están ustedes, oye, ya tomé un curso de esto, ya tomé un curso de aquello, ya tomé un curso de esto otro. La verdad es que de ese lado, entre más sabes, entre más aprendes, más te empiezas a angustiar. ¿A poco no? Dice, sí, también eso, y también aquello. ¿Qué no era nada más poner un negocio y ya? La neta es que no. Y déjenme decirles que echarle ganas jamás es suficiente. Tú échale ganas. Sí, tú échale ganas. ¿Y cómo es eso? ¿Pujo? ¿Aprieto los dientes? ¿Qué hago? No, 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 es que no me has entendido. Échale los kilos. Ah, o sea, ¿así? ¿O cómo? Que te apliques. Fíjate, ¿qué necesitas para ser un buen empresario? ¿Qué necesitas para ser una buena empresaria? Necesitas dominar, entender y conocer perfectamente bien tres grandes temas. El primero es, ¿cómo funcionan los negocios? Ese es el primero. ¿Cómo funcionan los negocios? El segundo es, entender, saber y dominar eventualmente cómo funcionan las personas. Porque estamos en un negocio de personas, señoras y señores. ¿Sí o no? Aunque sea una persona moral, está formado por personas físicas. Las personas físicas no se digan. Y lo tercero es, necesitas entender, conocer y dominar cómo funcionan los sistemas. Me refiero a sistemas, no a un software, me refiero a un sistema, a un proceso. Se supone que si yo no sé definir mi negocio en términos de un proceso, no he entendido en qué negocio estoy. Entonces, es un proceso que tiene un inicio y que tiene un fin. Por economía de tiempos, hoy no puedo hablar de los tres, pero voy a hablar del primero, que es crítico. ¿Cómo funcionan los negocios? Y eso es lo que yo le llamo los cinco pilares de tu empresa. Los cinco pilares de éxito de tu empresa. La siguiente lámina, por favor. Número uno, tienes que crear algo que genere valor a tus clientes. Tienes que crear algo que mejore la vida de tus clientes. Que mejore la vida de las empresas que tú atiendes. Fíjate qué interesante. Tú solamente compras algo cuando crees que tu vida va a mejorar. Nadie compra porque crea que su vida va a empeorar, ¿o sí? A menos que fuera masoquista. Pero si es masoquista, si la empeora, la mejora. Doy conferencias de desarrollo humano y una que tengo que se llama Cambia por dentro y te cambiará el mundo entero. En un auditorio tipo estadio, hasta el fondo, un señor levanta la mano y me dice, cuando hablaba de la felicidad y todo este tema, me dice, oiga, licenciado, ¿y si yo no quiero ser feliz? Le dije, bueno, si usted no quiere ser feliz, sea usted infeliz, y eso usted lo hace feliz. Empieza a sonreír y dice, sí, creo que ya lo entendí. Entonces, si queda claro el primer punto, haz productos que mejoren la vida de tus clientes. La ropa que traes puesta hoy, el celular que tú tienes y la tablet que usas, la compraste o alguien te la regaló porque creíste que iba a mejorar tu vida en algo. Segundo pilar, el que sigue por favor. El marketing. Perfecto Horacio, ya tengo un buen producto, ya tengo un buen servicio que sigue. Cacarea el huevo. Fíjate, ¿cuántos huevos pone un salmón en cada decena? Las respuestas decenas, pero nadie se entera. Y una gallina, uno, pero se encarga de que todos, ¿qué? La escuchen. Ya tienes un buen producto, pues asegúrate que la gente se entere. Porque prácticamente sería imposible que me compren si no saben que existo. Hace 11 años era suficiente con que la gente supiera que existías, o ya no. Además de decirles que existo, necesito decirles en qué y por qué soy su mejor opción. Y precio bajo no puede ser alternativa. Precio bajo es una pésima ventaja competitiva, sostenible, que no es sostenible a través del tiempo. Porque precio bajo, basta que llegue alguien con más dinero que nosotros para que nos haga pedazos esa ventaja meramente temporal. Fíjense, no digo que tener precio bajo sea malo. Lo que sí digo es que sea tu única ventaja, es mortal. ¿Qué otras cosas vas a hacer? ¿En qué vas a ser diferente? ¿En qué vas a ser mejor? Entonces, el marketing. Pero déjenme decirles que el marketing ya cambió. Kevin Roberts, el CEO, el presidente a nivel mundial de una agencia de publicidad exitosísima que se llama Sachi & Sachi, que ahorita les voy a poner el video, habla precisamente de que el marketing tradicional está muerto. Y ahorita vamos a ver por qué. Les traduzco la primera parte, lo que van a ver ahorita es Kevin Roberts precisamente hablando de que el marketing está muerto. De que la investigación tradicional, de que a ver qué necesidades tiene el cliente y entonces como le digo y como le anuncio, y lanza un mensaje y no funciona, y cambia el mensaje y tampoco funciona, invierte en publicidad, invierte en investigación y finalmente no está funcionando. También habla de que él prohibiría muchísimos anuncios espectaculares que están allá afuera en la calle porque hay cero creatividad. Hoy en día hay tres preguntas que te tienes que hacer para ver si esa publicidad vale la pena o no vale la pena. Y las tres preguntas son estas. La primera pregunta es, ¿lo volvería a ver? ¿Me gustaría volverlo a ver? La segunda pregunta es, ¿me gustaría compartirlo? Y la tercera pregunta es, ¿me gustaría mejorarlo? Pero bueno, no les platico más. Veamos este video. Adelante, por favor, de Kevin Roberts. Adelante, por favor. The whole marketing, I think Philip spoke about 3.0, which is right. The whole notion of marketing about creating customers and creating products and creating brands and creating competitive advantage, they're all table stakes. But you can no longer command and control. You can no longer engage in selling by yelling. You can no longer push. The role of marketing departments now is much bigger. It is to create a movement. You do not buy an iPad or an iPod for their functional benefits. You buy them because you want to be part of the Apple movement. You want to show everybody you're creative, you're hip, that you think different. You've got to be part of a movement. That's the role of marketing today. You only need to ask three questions when an advertising agency presents you with an idea or when you have to evaluate an idea from your own people. The first question you ask is very simple. You need to spend no more money on advertising research. It's all wasted. Waste of time. Because people spend money on research. The advertising runs and it doesn't work. And they do the same thing over and over again. It's really stupid. Three questions to ask when you see a piece of film, no matter whether it's going to be on YouTube or whether it's going to be on your mobile or on TV. Do I want to see it again? I turned the TV on last night. A dramatic mistake. But I have no life, really. There was not one commercial I ever wanted to see again. When you drive in from the airport, if I was the mayor, I would ban all outdoor advertising because it is painful. Zero creativity. I don't want to see any of it ever again. It is pollution without ideas. Do you want to see it again is the only question you have to ask. The second question you ask, do I want to share it? Because now, if you see something great, what's the first thing you do? Boom. Boom. People here are tweeting now. They're blogging now. They're photographing now. They're sharing now. Boom. And if they're not, it's because it's not very interesting. Okay? Do I want to share it? Because great stuff you share instantly. And the third question you ask, do I want to improve it? Do I want to add my soundtrack, my kid, my idea, my brand into this? Because now you can. All you need is a tiny piece of Apple equipment and you can do anything you want. Oh, oh, oh. I am. Well, yeah. I know. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Bien, se fijan que ahora ya no tenemos horas, no tenemos minutos, sino tan solo segundos para robar la atención de los clientes. De eso se trata el marketing en la hora. Entonces, los tres objetivos que debe lograr tu publicidad son los siguientes. Número uno, te tienes que dar a conocer al mayor número de personas posible, en el menor tiempo posible, al menor costo posible. Repito, darte a conocer al mayor número de personas posible, en el menor tiempo posible, al menor costo posible. Pero ojo, obviamente que tenga el PCI. ¿Qué es el PCI? El perfil del cliente ideal. ¿Cuál es el cliente ideal? El que tiene las tres Ds. Deseo o necesidad, dinero y decisión. ¿Sale? Hay dos formas de investigar el PCI. Si ya tienes historia, revisa tus facturas, revisa tus órdenes de compra, revisa tus órdenes de trabajo y ahí te vas a dar, vacíalo en Excel, abre todos los campos, nombre, teléfono, correo, código postal, colonia y después dale un sort, ordenalos por colonia, ordenalos por código postal, ordenalos por sexo, ordenalos por estado civil, ordenalos, si me explico, y vas a encontrar dónde está tu 80-20. ¿Cuál es el 20% de los clientes que te generan el 80% de los ingresos? Número uno. Y número dos, el 80% de tus clientes, ¿qué características tienen en común? Y lo interesante de entender el PCI es saber quién te compra para buscar gente con ese PCI para que te compren otros. Pero ojo, no solamente el que te compra hoy es el que te puede comprar. Lo sensacional de entender quién te compra es también saber quién no te compra. Y quien no te compra lo vas a dividir en dos. El que no me compra, pero me interesaría que me compre, y el que no me compra, y así está bien. Que también es válido. Segundo objetivo es la publicidad. Que sea atractiva esa publicidad. Si no es atractiva, no van a voltear a ver tu anuncio. Y ser atractivo no significa siempre ser bello o ser bella. Ser atractivo puede ser ser cómico. Ser atractivo puede ser ser absurdo. Ser atractivo puede ser ser extremo. Un anuncio que ganó varios premios aquí en México. Un anuncio espectacular. Y era de Ron Antillano. Ahí estaba la botella de Ron Antillano. Estaba al lado de la botella un cuate, un joven así vestido así muy casual. Y arriba tenía la siguiente leyenda. Dicen las mujeres que los hombres no los sabemos escuchar. O algo así. Y el mercado masculino jaló en serio. Algo que mueve al mercado femenino, y que hay estudios de neurociencia sobre esto, es un close-up, un acercamiento, de la expresión de una mujer, de un niño, de un bebé, expresando alguna emoción. ¿Cuántas veces escuchas a las mujeres? Ahí está, ¿qué te lo comes? ¿A poco no, mi vida? Pero al hombre no le llama eso. Entonces, tengo que entender, ¿a quién le voy a vender para saber qué imágenes tengo que presentar? Y el tercer objetivo de tu publicidad, ¿cuál tiene que ser? Aquí lo digo porque estamos entre empresarios, y no le buscaría palabras muy bonitas. Lo hubiera dicho. Hacerle entender y descubrir a la gente que sería sensacional que esto estuviera presente en su vida. No, estamos entre empresarios, y la neta es hacerle creer que necesita tu producto o tu servicio en su vida diaria. Y esto, de entrada, suena medio no ético, y van a ver cómo no es así. El primer celular que se comercializó en México, estamos hablando que fue 82, 83 en este país. Recuerdo perfectamente, porque en ese entonces yo trabajaba en Gentry, una tienda de ropa inglesa para caballero, y enfrente había una isla de un competidor de Telmex. No dije el nombre. Pero bueno, y la marca de teléfono era Motorola. Cuando yo vi ese teléfono, ahí sí le gané la lotería nacional, porque yo sí dije antes, ya me vi. Costaba siete millones de pesos de ese entonces, y, pues total, que nomás dije eso, no me lo comprueba. Porque no era nada más tener la lana para comprar el teléfono, sino mantén la línea. Tuve una juventud sin teléfono, feliz, plena y sensacional. Hoy, ¿cuántas veces tú, que traes tu teléfono inteligente, verdad? Es lo primero que agarras en la mañana, lo último que dejas en la noche, y en la madrugada si haces alguna escala técnica, revisas. Ay, mira, no le han dado like. ¿Cómo han cambiado? Sales de tu casa en la mañana y descubres que no traes dinero a la media hora. Ay, no, llegando, pues que me inviten algo. Una hora después, descubres que no traes llaves. Ay, regresando me brinco, o espero que lleguen. Una hora y cuarto después, te das cuenta que no traes celular. ¿Cómo crees? Regrésate. No voy a estar incomunicada, no voy a estar incomunicado. ¿Te fijas? Ya te hicieron creer que lo necesitabas. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, fíjate. Cuando yo era niño, había nada más canal 2, canal 4, canal 5, canal 8, canal 11 y canal 13. El 11 y el 13 eran más como de intelectuales, total que como niño tuve cuatro canales. Me alcanzaron, me sobraron y me bastaron. Tuve una infancia feliz. Hoy yo veo familias que tienen más de 300 canales, más video on demand, más Netflix o el equivalente, ¿no? Más un bonche de películas entre Garfio y no Garfio, consta que no dije piratas, ¿no? Y llega la clásica pareja de trabajar después de un intenso día de trabajo, se sientan en su sillón favorito en la cama, él normalmente apoderado del control remoto, cámbiale y cámbiale y cámbiale, pero le cambia tan rápido que ella volteó a verlo y le dice, oye, ¿y por qué lo mató si fue gol, no? Y el otro le sigue, cambia y cambia, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo mató si fue gol, no? Y entonces apaga la televisión él y voltea a ella a verlo y le dice, oye, ¿por qué lo apagaste? Y le dice, es que no hay nada que ver. Cuando yo veo eso, ahora sí, creo entender un poco más a las mujeres cuando dicen, es que yo no tengo nada que ponerme y tienen 10 veces más ropa que tú, 7 más zapatos que tú, ¿no? Y dice, tengo un closet lleno de nada que ponerme. Y dices, wow, ¿sale? ¿Sí queda claro lo que tenemos que lograr? Bien. Siguiente lámina, por favor. El otro pilar del marketing es la promoción. Acuérdense, señoras y señores, la publicidad da razones, la promoción da incentivos. La publicidad da razones, la promoción da incentivos. Entonces, necesitas también darle un incentivo a tus clientes. Necesitas darle algo para que diga, oye, ya ejecuto la acción de venta, la acción de compra. La publicidad se asegura de que esté latente ahí el mensaje, que esté latente, que esté latente. Pues la promoción te ayuda a que se ejecute. Aquí, ¿cuáles son los tres objetivos que debes lograr tu... Bueno, más bien, ¿cuáles son los tres comos de las promociones? Y déjenme platicarles brevemente que las promociones nacen en Estados Unidos, como una necesidad de las empresas norteamericanas de dar resultados mucho más rápido. Como varios de ustedes saben, las empresas norteamericanas miden sus resultados por trimestres, algo que todavía no he dicho es que la publicidad llega a su máximo clímax entre el mes tres y el mes cinco. Y la promoción, dijeron, ok, si llega a su clímax en el tres y el cinco, lo que haga en este trimestre en publicidad no se va a notar en este trimestre, sino hasta el que sigue. entonces va a decir el jefe, ¿qué hiciste? Entonces dijeron, necesitamos hacer algo mejor, algo que dé mejor resultados y es cuando nacen las promociones. En Estados Unidos hacen un experimento en una cadena de tiendas que se llama Target, que varios de ustedes conocen, conocen y dijeron por el sonido local lo siguiente, durante los siguientes treinta minutos en el departamento de enseres domésticos, todas las ollas y sartenes a tantos dólares el kilo. Las amas de casa dijeron, órale, está buenísimo, nunca había habido de esto. Las pocas que se pusieron a hacer cuentas, al ver el frencico en que las demás estaban llevando ollas y sartenes, dijeron, no sé a quién me esté equivocando, yo también llevo. Cronometrado, en no más de dieciocho minutos se vació todo y ahí encontraron cuál es la regla de oro de las promociones, que es la siguiente, lo más importante de una promoción no es qué digo, sino cómo lo digo. Repito, lo más importante de una promoción no es qué digo, sino cómo lo digo. Y los tres comos de una promoción son los siguientes. Número uno, colores. ¿Qué colores? Rojo, anaranjado y amarillo. La gente ve algo etiquetado con rojo y dice, oferta. Es más, yo ya agarré, no sé los demás, pero yo ya agarré oferta. ¿No es cierto? Siguiente, ¿cómo? El factor 89, 99, 90. 499, 90. 99, 90. 199, 599, 599, 999, 999, 999, 999, 999, fíjate, está el marido y la esposa, van a un lugar y pregunta a él, oiga señorita, ¿qué cuesta ese producto? 499, 999, y le dice él a su esposa, ¿ves? Allá son mis rateros, ahí están 500. Sí, pero pagó dos casetas, un tanque de gasolina, pero él sí sabe comprar y cuando llega a la caja, le dice la cajera, ¿gusta redondear? Ya valió gorro el asunto. ¿No es cierto? Dices, wow, pues él sabe comprar. El tercer cómo de las promociones, ¿cuál es? Palabras o frases como las siguientes, solo, a solo, tan solo, por solo, repito, solo, a solo, tan solo, por solo, por primera vez, por única vez, por última vez, últimos y últimas, ¿les suena? Fíjense que interesante. No han terminado de construir un condominio vertical o un condominio horizontal y lo primero es que ponen una megamanta que dice, ¿qué? Últimas, casas. ¿Y saben qué es lo de hoy? Dicen, últimas, tres casas. Últimos, dos departamentos. Y eso en marketing se llama agregarle la conciencia de la carencia. Y entonces dice, se va a acabar. ¿Pero para qué lo quieres? Se va a acabar. Pero que para qué lo quieres, después vemos, pero se va a acabar. ¿Le suena? Dices, wow, ¿no? Entonces, fíjate, una persona estaba buscando una casa en condominio horizontal y ve eso, ¿no? Última, últimos. Entra, es abordado por la señorita de los bienes raíces y le dice, oiga, señorita, a mí me interesa la casa, esta es la casa, la de enfrente y la del lado derecho. Esa es la casa dos, señor. Mire, de las quince casas están vendidas todas, a excepción de la catorce y la quince. Y dice él, me cae que aquí se hay lana porque está todo vendido y nada habitado. Pero es una estrategia de las inmobiliarias. Empiezan a vender de atrás para adelante porque las de adelante se venden más fácil. Y dice él, ¿sabe qué, señorita? No, de plano, no, eso está muy escondido. De todos modos, déjenme sus datos, dice ella. No pasan más de tres días cuando suena el celular del señor Mendoza. Señor Mendoza, ¿cómo está? Habla la señora Lupita de las casas, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo está señora Lupita? ¿Qué cree? No sé a qué santo se encomendó, pero al de la casa dos le echaron para atrás su crédito. Ay, ¿y si el otro de los que dice Dios, mándame una señal? Y ahí está la señal, ¿no? Y entonces, le dice, le dice, este, y todavía le dice ella, cáigale a las cinco de la tarde hoy con su apartado y la casa dos es suya. Baja la voz y así como en tono de confesión y de secreto le dice, oiga, no voy a decir nada, pero a las seis llega otro con doble apartado, pero usted me cayó mucho. Mejor. Juelga el otro y dice, ahora sí, aunque sea renta un riñón o a ver, ¿qué hago? ¿no? Pero es marketing, ¿estás de acuerdo? Bien. Siguiente lámina, por favor. Siguiente Pilar. Siguiente, por favor. Ok, vámonos uno más, por favor. la venta, la venta, señores, la venta. Estamos en el tercer pilar, ¿correcto? La venta. Vender, señoras y señores, es convencer, no vencer. La gran mayoría de los que están en ventas no saben vender. Prima realidad. Segunda realidad, de los que saben vender no saben algo crítico en ventas, que son los cierres de ventas. Y déjame decirte que una venta, la parte más crítica es el cierre. Y si no sabemos cerrar, estamos perdidos. Se saben los dos clásicos cierres. Ahí les va, el primero de ellos. Oiga, ¿sí se lo va a llevar o no? Ese es uno. Y el otro, oiga, pues lléveselo, échenos la mano, ¿no? Porque esto está para llorar. La verdad es que no nos hemos ni persinado. ¡Guau! O sea, no puede ser. O sea, si te compran es por lástima. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender a vender, señores. Acuérdense que es la fuente de generación de riqueza principal de cualquier empresa. ¿Ok? Y la venta tiene que ser rentable. Por cierto, los invito el día de mañana en la sala Beta 3 voy a dar el tema de vende ya. Beta 3 de 4 a 5 de la tarde mañana y mañana voy a enseñar lo que hace la diferencia entre el que vende y el que casi, casi vende. Porque el que casi, casi vende, casi, casi cobra y casi, casi le va bien. Entonces, mañana, en una hora mega atomizado, voy a enseñar cuáles son las 6 habilidades que tiene que dominar un buen vendedor para que logres el objetivo que tú quieres. Voy a enseñar cierres de amarre, voy a enseñar cierres maestros y voy a enseñar varias técnicas sensacionales de 4 de la tarde a 5 en el salón Beta 3. ¿Les gustaría aprender eso también? Los invito mañana. ¿Sale? Ahorita les voy a dar unos boletos. No es cierto. Ok, ahí está. ¿Sale? Ok. Vámonos al siguiente pilar. Siguiente. La entrega. Cuarto pilar de los 5. Yo siempre digo que en el mundo de los negocios hay dos momentos de verdad. El primero de ellos es tu entrega. Hasta aquí todo lo demás es show. La entrega es tu primer momento de verdad. Entregar lo que quedaste, a quien quedaste, como quedaste, donde quedaste, las condiciones que quedaste. ¿Qué pasa si no entregas eso? ¿Qué pasa si no sucede eso? Todo lo demás se cae. ¿Sí o no? Acuérdense, señores, la imagen atrae, pero la calidad es la única que retiene. Y la calidad empieza por tu entrega. ¿Sale? La imagen atrae, pero la calidad es la única que retiene. Yo puedo hacer excelente marketing, puedo hacer excelente venta, pero si no entrego lo que quedé, a quien quedé, como quedé, en donde quedé, estoy perdido. ¿Cierto o no? Y el segundo momento de verdad de todo negocio es que lo que entregaste sirva como dijiste que iba a servir. Funcione como dijiste que iba a funcionar, sepa como inicialmente el cliente probó. ¿Sale? Solo los momentos de verdad. Entonces, en todo negocio considere la entrega. Y estoy hablando de entrega. También, obviamente, por ende, tocamos logística. Entonces, tenemos que saber de logística los negocios. Y aquí, les voy a decir algo como pymes. No se me preocupen por la logística ustedes. Contraten expertos en eso. Tercerízalo. Yo quiero que seas experto en tu negocio, no en logística. Hay expertos en logística. Tercerízalo. Es el mejor consejo que te podría decir, dar en ese tema cuando la entrega sea compleja. Quinto pilar y último pilar. Siguiente lámina, por favor. ¿Otra más? Las finanzas. Al final del día, señores, el éxito de su negocio tiene que ser financiero. El nombre del juego en el mundo de los negocios se llama rentabilidad, no tamaño. Lo más importante es que sea rentable, no grande. Lo más importante es que tu negocio sea rentable, no que tenga muchos empleados. Lo más importante es que tu negocio sea rentable, no que tenga muchos inventarios. Lo más importante es que tu negocio sea rentable, no que tenga las oficinas más hermosas. Esto no es competencia, no es pasarela, es competencia de rentabilidad. Rentabilidad es el nombre del juego en el mundo de los negocios. Entendiendo por rentabilidad que la diferencia entre el dinero que entra en un periodo y sale en ese periodo sea positiva, no negativa. Y a esa diferencia positiva la llamamos utilidad bruta o ganancia. Esa utilidad bruta o ganancia después de los descuentos sabidos y por haber, me queda algo que se llama utilidad neta, ¿no es cierto? Por eso decimos háblame con la neta, ya sin descuentos, ¿no es cierto? Recuerden que la baja rentabilidad de un negocio es como el cáncer, lo va matando, pero la falta de liquidez definitivamente es un infarto al corazón. Cuiden que sea rentable y cuiden su liquidez. Voy a explicar finanzas de una manera muy sencilla en menos de un minuto. Finanzas es el arte de generar más riqueza con la riqueza. El arte de manejar recursos propios y ajenos en nuestro beneficio. Eso es finanzas, ¿sale? Generar más riqueza con la riqueza y manejar recursos propios y ajenos en nuestro beneficio. Finanzas está representado en un tinaco con agua. Ese tinaco para que acumule agua el diámetro de entrada tiene que ser mayor que el diámetro de tu salida, ¿cierto o no? ¿Y cuántas veces pasa que tus finanzas es al revés? Unas entraditas así y unas mega salidas de este vuelo. Pues así se va a secar el tinaco. Siempre recuerden eso. Tenemos que hacer que el tinaco esté a nivel. También en finanzas, señores, y se los digo porque son empresarios, también tenemos que aprender a deber dinero sin que eso te quite la paz, sin que te cueste la salud y sin que te quite el sueño. Y para esto tengo una anécdota, ¿no? Están Sara e Isaac. Sara e Isaac y dice Sara está dando vueltas Isaac y no deja dormir a Sara tres de la mañana y Sara le dice ¿qué pasa Isaac? Dice es que no puedo dormir porque le debo un dinero a Abraham y le tengo que pagar mañana y no tengo dinero y le dice Sara muy práctica dame el teléfono de Abraham. No, dame el teléfono de Abraham. No, ¿qué me des el teléfono de Abraham? Ya le da el teléfono de Abraham, Sara agarra el teléfono y la marca le contesta tres de la mañana bueno Abraham habla Sara la esposa de Isaac Isaac te debe un dinero y te tiene que pagar mañana y no tiene dinero buenas noches la cuelga le dice Isaac ya duérmete el que no va a dormir es Abraham bueno 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 vamos a la que sigue por favor muy bien señores aquí les tengo algunos regalos ahí está la página de Facebook de un servidor les tengo algunos regalos empresariales anoten esa página le dan like dicen oye ahora si yo estuve contigo en tal conferencia ahí te encargo mis regalos empresariales y también les tengo una excelente noticia es factible conseguir un diagnóstico empresarial para su negocio solamente para aquellos empresarios de ustedes que cumplan con las siguientes condiciones número uno que tengan más de un año operando número dos que sean cinco elementos en la empresa número tres que tengan nrfc que están dados de alta y están operando número cuatro que les interese mejorar sus negocios en el tema de ventas publicidad y promoción y número cinco que vivan en la ciudad de méxico o en área conurbada sus negocios aquellos que cumplan con eso lo único que necesitan darnos es en un papelito nombre correo electrónico celular y el nombre de su negocio aquí con Claudia Silva que es mi más que nada es mi esposa amiga asistente todo cómplice si son tan amables de los que cumplen con ese criterio entregárselo a ella se los agradecería mucho y en breve estaremos en contacto con ustedes y este este diagnóstico esta consultoría vale entre 80 a 60 mil pesos y esto sería totalmente gratis para ustedes si cumplen con esas con esas condiciones y está limitado está limitado ahorita a 10 lugares los 10 primeros ¿sale? señores no quiero terminar sin decirles y me toma 30 segundos lo que les voy a decir a continuación por favor quisiera que en este momento pensaras que no hay alguien más aquí más que tú y yo y tengo un mensaje personal para ti y es el siguiente tú eres más de lo que tú crees tú mereces más de lo que tú quieres y tú puedes hacer mucho mucho pero mucho más de lo que tú has hecho mi nombre es Horacio Mendoza fue un placer conocerles muchas gracias 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 por ver el video